La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 me Que hoje é to facen, fa, to, fa, to facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party está y vete a hacer Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el hotel Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Está mojado, ven y apágame este incendio Ponte mi agresiva porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos y esto? Sabe que Angie Bikini está más apresado Esa vaquera está en reversa, yo no me quedo Y toma, 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 toma Pra que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Deniz, UBRAVO Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si va, chitán, quiero ver tu suave